¿Cómo se llama casos comprobados de COVID? En los cuales se calculaba ya la inmunidad de rebaño era muy cercana. O sea, estabas hablando de que prácticamente la mitad de la población ya le había dado COVID. Manaus preocupaba mucho porque está cerca de zonas indígenas de Brasil y decían pues puede ser que contagien a muchos de estos grupos, sobre todo grupos que no han sido bien informados o que se mantienen muy alejados de la civilización, por así llamarlo. Pero que al mismo tiempo hay un cierto contacto con Manaus y por eso había riesgo de ese tema. Pues preocupaba todo ese tema, todo este asunto. Lo comentamos muy a mediados de la pandemia, ¿no? O sea, esto ya tiene tiempo. Entonces decíamos, bueno, de toda Latinoamérica, uno de los lugares en los que menos probable es que crezca el virus otra vez. Sí, de hecho el otro día lo dijimos. ¿Te acuerdas? Apenas hace unos días comentábamos que ahí era muy poco probable que hubiera una ola fuerte de casos porque Manaus pues ya estaba toda cubierta, por así decirlo, en haber tenido tantos casos. Pues bueno, ahorita hay un estado de emergencia debido a la pandemia y entonces, pues bueno, Chihuahuas, te quita esa esperanza de que ante muchos casos disminuya la posibilidad de crecimiento de COVID. La población está infectándose de nuevo de COVID y ya la misma autoridad de esa zona llamó a un estado de emergencia por esta situación, ¿no? Sí, han tenido que declarar este estado de emergencia. ¿Por qué? Porque les permite además contratar personal extra. Por el momento ya la gente se empieza a quejar de que no hay camas, igual que en California, igual que aquí, igual que en el Reino Unido, este, no hay camas. Entonces, pues bueno, con esto se puede traer a más personal. También las personas pueden hacer homeworking y bueno, diferentes cosas se pueden realizar, pero para esto hay que declarar el estado de emergencia. Que llama mucho la atención, como dijo Pepe, porque fue en marzo cuando ellos tuvieron un aumento horrible de casos de COVID. Tuvieron que hacer lo que eran fosas porque no no daban espacio con tantos fallecimientos y ahorita ya han se han estado preparando con estos cajas de congeladoras otra vez. Otra vez, porque ya están viendo este aumento que están teniendo, cosa que pues la verdad al menos a nosotros sí nos sorprende, ¿no? Porque pensábamos que esta inmunidad de rebaño era un hecho en ese estado de Brasil. Sí, que ya, o sea, vamos, que difícilmente iban a tener este problema otra vez. Entonces, lamentablemente no. Algo pasa, ¿eh? Algo pasa en ciertas regiones del mundo. Yo me acuerdo de algunas teorías que hubo sobre Italia, por ejemplo, del por qué pegó tan duro en Italia y tan rápido. En el norte específicamente se hablaba del tipo de habitaciones que hay, se hablaba de cómo viven los italianos, se hablaba de, bueno, de muchas teorías en ese sentido, cómo convivo, o sea, muchas, muchas cosas, ¿no? De cómo se comporta una sociedad. Yo creo que algo pasa en Manaos, ¿no? Habría que analizarlo ya a futuro en la historia porque también me sorprende la forma en que se dan los contagios en esas zonas, ¿no? Nueva York es otro lugar, ¿no? Que también tiene California al sur, también parecía, o sea, hay zonas en las que se repiten las olas y aparte crece de una forma muy descomunal y en otras regiones que a pesar de la flexibilidad no ves esa situación tan riesgosa, o sea, ¿te acuerdas, por ejemplo, del caso de Zacatecas, ¿no? Que la gente le valía y cómo tardó en llegar y muchos estados o ciudades que han sido algo flexibles no les ha pegado tan duro como les pega en Manaos, como les pega en el norte de Italia, como les pega en ciertas zonas de España. O sea, hay zonas en las que pareciera que tal vez el tipo de habitación, de ventilación, de drenaje, no sé dónde esté la situación, pero pareciera que algo despunta mucho los casos en regiones y en otras zonas pareciera que no, ¿no? Este, que no se distribuye tan duro. Bueno, o sea, ahí hay un tema que hay que investigar, pero que al repetirse Manaos, entonces me pone a pensar, pues, tarde o temprano, mientras no hay una inmunidad por vacuna o por tratamiento, se va a volver a dar el problema en Italia, se va a volver a dar el problema en Nueva York, se va a volver a dar el problema en todas las ciudades en las que ya hubo olas. Van hasta regresa y regresa, cosa que se había dicho en un inicio, ¿te acuerdas? O sea, cuando hablábamos de la pandemia decían los virologos y los expertos, a ver, esto no se va a acabar, va a ser un cíclico, un ciclo, un ciclo, hasta que no hay un tratamiento. Y si el tratamiento dura un año, dos años, o sea, lo que tarde el tratamiento en llegar es el tiempo en que vamos a estar viendo olas y olas y olas. Pues bueno, si eso era una teoría, ya no es una teoría, porque eso ya lo estamos viendo ahorita, ¿no? Ahí están, ¿no? ¿Quién está en la tercera ola? Que está, bueno, Reino Unido, ¿no? Reino Unido. ¿No? Creciendo impresionantemente junto con otros países, que ahorita vamos al caso del Reino Unido, que es este ya un tema tremendo. Estamos hablando de cada 50 personas. De cada 50 personas, una está contagiada con COVID. Imagínense, de cada 50 personas, un contagiado en el Reino Unido, o sea, es impresionante, ¿no? Y bueno, pues este, vamos a otra información, vamos a otro tema.